Hola a todos, ¿qué tal están por aquí? Bienvenidos a este canal, yo soy Versa. Sabemos que este año ha sido un poco difícil, en el caso del país donde estoy viviendo, estamos nuevamente en cuarentena y casi que todas las tiendas están cerradas, pero no por eso podemos quedarnos sin decorar nuestra casa de Navidad, porque ya pronto se acerca la fecha y con más razón tenemos que este año pues tratar de hacer lo más acogedor posible, porque más de uno no podremos ir a visitar a nuestra familia y no podremos viajar y no podemos hacer más nada sino quedarnos aquí. Yo no me podía quedar atrás y mucho menos este año, que es la primera Navidad que pasó aquí, en esta casa, porque ya les conté que me estaba mudando. Así que con todo y lo sencillo y lo poco que tenemos, pues vamos a poner a volar la creatividad y la imaginación para tratar de hacer lo más bonito que podamos la decoración de este año. Así que hice un tapiz de pared alusivo a Navidad que espero que les guste. Para este tapiz voy a usar mecate o mecatillo de 3 milímetros, voy a usar algunos cordones que tengo de reciclaje de macramé, voy a usar unas decoraciones de Navidad como esta y voy a usar un aro de 30 centímetros de diámetro y este otro que les muestro es el ideal que podríamos usar. Pero este, el que tengo, lo voy a reciclar de una lámpara que tenía y como ven está un poco pintado y lo que voy a hacer es rellenarlo con mecatillo. Voy a hacer un nudo simple en una de las puntas para sujetarlo del aro y voy a enrollar alrededor del aro todo el mecatillo. No es necesario llegar de punta a punta porque vamos a hacer, vamos a montar los cordones de macramé con el nudo alondra, por lo que va a tapar parte del aro. Gracias por ver el video. Y para cerrar la otra punta del mecatillo lo que voy a hacer son unos nudos simple. La parte que queda sin rellenar es la que voy a rellenar con unos cordones de macramé. Voy a usar 16 cordones de macramé de 80 centímetros cada uno y los voy a montar con el nudo alondra. Voy a dejar unos 2 centímetros sin rellenar porque eso luego lo voy a necesitar. Lo que haré es un nudo cuadrado en medio dejando un espacio de separación y en la segunda fila haré 2 nudos cuadrados. Y luego repito un nudo cuadrado en el medio. Y ya para terminar cerraré con el nudo festón. Y ya para terminar... ahora en esos dos centímetros que dejé sin rellenar voy a montar la decoración que tenga de navidad y lo voy a amarrar con un nudo escondido y ahora pues voy a colocar para terminar algunas en este caso en donde yo vivo la consigo tiradas por la calle así que las he recogido y le he puesto un poco de pintura blanca y las voy a montar con el nudo alondra nuevamente en la parte de arriba del aro y lo voy a hacer con mi catillo y 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 luego de que ya estén amarradas las piñitas voy a cortar el exceso del mecatillo y listo y 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 esto ha sido todo por el vídeo de hoy la próxima semana espero traerles algunas otras ideas y que les guste al igual que este nos vemos en un próximo vídeo gracias